Hoy en Asesoría Jurídica estamos con nuestro buen amigo el doctor Eduardo Mejía de Sejura y vamos a estar hablando un tema muy interesante, todas esas responsabilidades que conlleva como padres y madres de familia hacia los hijos, ese beneficio que tiene. Doctor, muy buenos días, que grato que nos pueda acompañar. Buenos días, Adelie, gracias. Sí, bueno, el tema de hoy es cuando se da la separación entre el hombre y la mujer y terminan su relación, pero hay hijos de por medio. Sí. Entonces, la separación son de ellos como pareja, pero no con los hijos. La generalidad indica usualmente, por costumbre, que los hijos quedan con la madre, pero hay veces quedan con el padre. Pero bueno, si en esa generalidad la mamá queda con los niños, el papá tiene el derecho a relacionarse con sus hijos. Porque ¿qué es lo que ocurre? A veces hay factores externos. Por ejemplo, puede establecer una nueva relación de pareja y entonces esa nueva relación de pareja le exige a la mujer, le genera conflicto al interno y no quiere permitir ese acceso de... Esa relación. Esa relación, ¿verdad? Porque de por medio, pues, está la mujer y la nueva pareja cree, ¿verdad? Que no debe tener ese vínculo, ¿verdad? Erróneamente. Erróneamente, porque legalmente hablando, de forma natural, ese vínculo entre el padre y la madre, nunca lo van a poder quitar. Sí. Nunca lo van a poder quitar. Entonces, el padre, cuando tenga esa dificultad para poder acceder a esa relación con sus hijos o sus hijas, él también tiene derecho de acceder y buscar que judicialmente lo protejan. Él tiene dos alternativas. Uno en la sede que se conoce como sede administrativa y otra que se conoce como sede judicial. En la sede administrativa puede acudir al ministerio de la familia. El ministerio de la familia va y acude y expone que no le están permitiendo esa relación con sus hijos. El ministerio de la familia va a convocar o va a llamar a un trámite conciliatorio a la mamá. Esto va ajeno, doctor, a la responsabilidad económica que tiene ese padre o madre de familia. A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Sí. Eso es lo que quiero explicarte porque es importante y gracias por ayudar a encauzar el tema, Odili. El padre no solo puede llegar a decir yo quiero tener esa relación de padre, hijo e hija. Él está también, a pesar de querer ejercer ese derecho, tiene que demostrar que él es un padre responsable. ¿Y cuál es la primera responsabilidad que se le exige al padre? Porque ellos, o sea, ante el sede administrativo o en la sede judicial, para él demandar esa relación de padre e hijo, él tiene que demostrar que está cumpliendo con su obligación de prestar o dar los alimentos a su hijo o hija. ¿Ya? Sí. No puede llegar a un padre a decir yo demando el cumplimiento de mi relación de padre e hijo y él está irresponsable cumpliendo su, no cumpliendo, ¿verdad? Su obligación. Ya nos dice si ese incumplimiento es porque ese padre o madre de familia, digo padre o madre porque los dos están obligados a pasar esa pensión, como usted nos ha dicho, pero si están en el desempleo, ¿ya nos va a decir esto? ¿Qué sucede después de la siguiente llamada? Adelante, los escuchamos. Alú, buenos días. Buenos días. No es para mí la consulta, es para una amiga. Adelante, le escuchamos. ¿A qué se debe que le pasan el dinero a la abuela del menor o a la abuela de la menor, la mamá de la abuela? ¿Usted conoce por qué le pasan el dinero a ella? Porque dicen que como la otra muchacha tiene una pareja, tienen miedo que ella le dé el dinero a la pareja. ¿Y eso fue una resolución que aceptó el Ministerio de la Familia o alguna resolución de algún judicial? Pues no, ella, pues no se deja ver el muchacho, no se sabe dónde está, solo la señora sabe y no quiere decir nada. Bueno, quizá nos deja su nombre completo y el número de teléfono de la persona para que le podamos obsequiar, ¿verdad?, una asesoría con nuestro especialista, doctor. Bueno, independientemente de todo, si no está formalizado una sentencia o un acuerdo que esta señora demande, ¿verdad?, al papá de su niño o niña y que señale ese fenómeno porque cuando no se conoce un paradero el código de la familia dice que lo van a publicar por un medio de comunicación. Y en este caso que ponga de referencia a la señora que conoce el domicilio. Pero legalmente hablando ya no puede decir que el papá de la niña le está mandando. Él no le está mandando porque si no está llegando a manos de la mamá que cuida y es la responsable del niño, él no le está mandando nada. Ahora, esos son fenómenos que no sé cuánto tiempo nos va a llevar socialmente hablando, sé que 50 años, 100 años, 80 años, no lo sé. Pero usualmente cuando se da ese tipo de situaciones que el hombre se separe y la mujer ya tiene una nueva pareja, también ponen de excusa de que no quieren darle por miedo, dice, a que la pareja lo use con su nueva pareja. Sí. Pero la relación es entre ella y sus hijos. Él no tiene que estar viendo que si la mujer tiene o no tiene una relación. Al final ella tiene que también tener cuenta del uso de ese dinero, ¿verdad? Sí, también si ellos tienen temor ellos pueden perfectamente exigir un juicio de rendición de cuenta. Ok, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Mire, yo tengo 25 años, ya soy una persona adulta. Joven. Mi papá biológico nunca se ha visto cargo de mí, sino por su relación normal. ¿Tenemos problemas con la comunicación? ¿Quizás se ubica en otro lugar para escucharle mejor? Sí, le decía que yo soy una persona ya de 25 años. Mi papá nunca recibió con lo mejor de esto acá. Sí, ¿qué sucede ahora? Sí. Bueno, eso es lo que quería hacer. Lo mejor no puedo reclamar ningún derecho. ¿Usted está estudiando actualmente? No, ya no estoy estudiando. ¿Tiene ya hijos? Sí, ya tengo un hijo. ¿Tiene alguna sentencia que cuando usted estaba en la edad de recibir alimento? Bueno, quiero hacer una separación rápido. Si ella tiene una sentencia de que durante el tiempo que ella tenía la edad para recibir los alimentos y no se lo dieron, ella puede exigirlo porque un principio que dice el código es que es imprescriptible. Aunque ya tenga hijos y todo, ya se haya emancipado. Ahí es el código. Entonces yo entiendo que si yo podía exigir esa obligación durante el tiempo que era, nunca prescribe, yo se lo puedo demandar. Ok. ¿Verdad? Pero si no hay sentencia, si no hay ningún documento y es la edad que ella tiene, ella no puede exigirle nada. Ok, 25 años ya. Sí. Bueno, nos hacía una pregunta también, ¿qué sucede cuando hemos perdido el trabajo? Sobre todo dicen en esta crisis y para no pasar, pero quizá en este momento, pero los que ya tienen prácticamente acumulado una gran cantidad de dinero, porque hay padres que le dicen yo no te debo nada, le dicen al hijo o a los hijos. Pero en realidad es responsabilidad más que deuda. Ese es el otro fenómeno que no sé cuánto nos va a llevar, si 50 años, 100 años o otros 2.000 años de avance de la sociedad. Pero que actualmente pues está haciendo ya un tema de debate jurídico, ya es un tema institucional, de que una cosa de forma natural, de forma natural, el padre o la madre, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga trabajo, él va a dejar de comer él, él va a andar en harapo si es posible, pero a sus hijos no los va a dejar sin comer. Esa es una ley natural que sin ninguna ley que se lo exija. Diferente es que este hombre, esta mujer, que están obligadas a prestar un alimento, hayan tenido un accidente, se quebraron un pie, una pierna, están graves en el hospital o están detenidos. En esas circunstancias es imposible exigirla. En esas circunstancias. Pero la situación de que no tiene trabajo no significa que de repente, bueno, no le puede llevar el dinero, pero tal vez consiguió arroz, frijoles, comida. Porque de forma natural ese espíritu de padre se le va a despertar, ¿verdad?, el amor de llevar que su hijo coma. ¿Qué recomendaciones le damos ya en este momento a las personas que se han separado, sin embargo, están en esos conflictos, continúan en esos conflictos? ¿Qué hacer como padre o como madre? Bueno, el Estado, a través del Ministerio de la Familia, ha creado una parte institucional que se llama Escuela de Valores o Escuela para Relaciones de Padres, en la que invitan a los progenitores, ¿verdad?, a los hijos, para pasar por procesos de charlas y capacitaciones, porque todo tiene que ver con un factor que se llama comunicación. Sí. Entonces, la comunicación es un factor clave para que estas personas que estuvieron en un vínculo y ahora tienen un hijo, a través de la comunicación siempre logren buscar el entendimiento. Como no, doctor, muchísimas gracias. Si usted quiere profundizar en el tema, ahí veíamos el número del teléfono del doctor Eduardo Mejía de Sejura, con muchísimo gusto, le van a atender, llámele, ¿verdad?, ahí le va a decir él cómo puede resolver su situación jurídicamente hablando, o civil también. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias.